En redes sociales están comentando que a Mon Laferte se le subieron los humos luego de ver las reglas que se impusieron a sus seguidores para poder estar cerca de ella. En redes sociales circula la publicidad para un evento en una tienda de discos en Puebla, para promocionar su nueva producción, pero se les pidió a sus fans acatar una larga lista de reglas para tomarse una foto con ella, y nada de autógrafos. La primera regla es comprar su disco, Norma, para verla, pero se especifica que no los firmará. Enfurece a internautas la intérprete de Inventame, fastidió a sus fans a decir de los comentarios en redes sociales, pues le escribieron cosas como, no se da cuenta que se debe a su público. ¡Qué asco de persona! Comprando música de gente que pierde la cabeza de la fama, nada más falta, no mirarla a los ojos, CJNG manda mensaje a Estados Unidos desde calles de Guadalajara. La chilena se defiende con mensaje Mon Laferte lanzó una canción de Navidad con y dicen que se le subieron los humos pero en Twitter la cantante respondió tras los señalamientos. No es correcto que difundan información falsa y amarillista, denota la poca seriedad de su información. Ustedes saben perfectamente que estos eventos no son organizados por el artista y que las reglas que pone la plaza son por seguridad de las mismas personas. Si usted quiere una entrevista conmigo yo encantada se la doy, dándole la información real de mi parte. He dado muchas firmas durante los últimos años y a todas las personas las he tratado con el respeto que se merecen. Me encantaría ahora que difunda esta información, esta es la real, la otra es solo amarillismo para generar un clic. Gracias, regálame la cara. Jamás volveré a llorar. Carta de un niño sobreviviente de un incendio a Santa Claus. Otros fans de Laferte también salieron al ataque con fotografías donde ella se ve rodeada de seguidores. No asiste al evento. Algunos seguidores llegaron con tres horas de anticipación, listos para seguir la lista de reglas y comprar su disco. Pero en la tienda se limitaron a decirles que la cantante no iría y que el evento se posponía para el 13 de diciembre. Se dijo que de las 2.000 pulseras disponibles únicamente se vendieron 200 y que pudo ser por ello que la cantante se negó a ir. La cantante dijo estar enferma. Mi gente del Puebla, por salud tendremos que reprogramar la firma de hoy para el día jueves. Tengo todas las itis y no quiero contagiar a nadie. Además de mis 38 de fiebre. Con información de Turquesa News, El Sol de Puebla y redes sociales.